La vía expresa de Cusco no empezará su ejecución en el mes de agosto, ya que queda muy poco tiempo y hasta el momento no se avanzó casi nada en su concretización, señala el consejero regional Víctor Vargas muy preocupado porque esta obra de interés regional tiene múltiples problemas para iniciarse. Bueno, si es una preocupación enorme, toda vez que cuando uno se remite a los contratos, a los plazos establecidos tanto con el Banco Mundial como también con la empresa que está encargada de elaborar el expediente técnico se ha dicho que en el mejor de los casos iba a iniciar en el mes de abril, pero tenemos la información que en el mes de marzo recién se ha hecho la anulación del anterior PIF, luego se ha modificado y se ha aceptado en el MEF el nuevo PIF y ahora el plazo para la elaboración del expediente se amplió al mes de junio, terminó mes de junio estamos prácticamente a cinco días de julio y no tenemos ningún viso de solución estamos insistiendo nosotros también al propio director del plan Copesco para que nos informara cuál es por fin la situación de la vía expresa, se va a darse la conclusión y la aprobación del expediente o no Al ser consultado sobre los costos de la obra, el consejero regional manifestó que hay mucha preocupación porque la vía expresa es una vía de menor kilometraje que la vía de evitamiento pero la vía expresa costará mucho más aún en millones de soles que la vía de evitamiento aseveró cuando nosotros agarramos el término de los cálculos que han hecho en dólares multiplicamos al tipo de cambio y dividimos entre la longitud que va a tener esta vía expresa termina siendo 73 millones, o sea más 22 millones que la vía de avenida de evitamiento 73 millones por kilómetro pavimentado 73 millones, entonces uno dice oiga, ¿tanto dinero? ¿qué es lo que se va a hacerse? Por estas y otras observaciones que se tienen, los funcionarios de Copesco, entidad encargada de realizar los proyectos de la vía expresa, deberán de concurrir a sesión de consejo para explicar estas y otras observaciones al proyecto, acto que debe cumplirse el lunes de la semana próxima Esperamos que el día lunes esté el director de Plan Copesco, juntamente que el coordinador o coordinadora no sabemos quién va a asumir las funciones en el PRODER Allí nos explicarán cuál es la situación de la vía expresa como también de la situación del programa turismo que está haciendo agua El caso del relleno sanitario Calca se está caéndose a pedido o exigencia del pueblo El caso del relleno sanitario de Urubamba igualmente está en un conjunto de denuncias por haber otorgado una buena PRO a una empresa que ni siquiera había participado en el proceso En consecuencia, cada uno de los hechos se van desarmándose de a pedazos ¡Gracias! ¡Gracias!